¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Y sí, como no va a ser posiblemente... ¡Y le pega con un tubo! ¡Buspe! Después de pegar en el palo el arquero se va a quedar con la pelota. Y la tranquilidad, el corazón que le vuelve al cuerpo. Efraín Velarde. Efraín Velarde. Ha pintado al árbitro. ¿Será que saca tarjeta temprano? Es muy arriesgado pegarle al arco. Para mí va a tirar al centro. Ahora lo que se viene es un saque del arco. Ramos Rodríguez Fernando Navarro Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Los que quieren meterle en diagonal Excelente movimiento Dejó limpiamente sin balón al rival Corta bien esa pelota Y continúa por el costado Buena recuperación en zona de peligro Interceptando el pase Pase bastante peligroso Se quita el balón de encima Liberándose de presión Fernando Navarro Rodríguez Esto puede terminar en gol Ferreira Ferreira Han llegado muy bien a quedarse con la pelota ¿Será que se viene el gol ahora? Grompossi puede ser Posición adelantada ¿Me explican cómo regalan una pelota así? Por favor Cuidado que puede terminar en gol Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo John Menezes Esa pelota es buena Cuidado Y la pelota aquí le queda Y bueno Fernando Las estadísticas nos muestran Que estos dos equipos están muy parejos en todo Hasta quizás en las ocasiones de gol Por eso creo que no se sacan Ramos Hay peligro en el paseo Flores Ferreira Martínez Luis Ángel Mendoza ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! Ramos Tiene mucho espacio para la banda ahora Avanza por el lateral Ahí va Habitado para definir ¡Gran biose! La vamos a ver después del partido otra vez Importantísimo Mendoza Ferreira El árbitro que le... ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar el gol Cuidado con esto Puede ser Ojo con este pase Y ahora ¡Qué buena forma de detener este ataque! Ahí está El árbitro nos dice que se termina El primer tiempo Esto está Nada para nadie Cero a cero Bueno Bueno Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado Ángel Mena Ángel Mena No llegará a la pelota Ese balón es del guardameta Navarro Abre la cancha Quiere que atacar por dentro Y le pega Y la marita lo que le tiraron Un peluche Absurda pérdida de pelota Enorme la categoría detrás de esa pelota Insisten en romperlo Pero el empate persiste Mendoza Ferreira Ahí van los pelotas en el área Se abre caminos Sensores Y el balón que se da muy cerca del palo William Tecillo Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Pasé bastante peligroso Esto puede terminar en gol Sensores Le pegó con furia la pelota Que se escapa Tirando una carcajada De lo horrible que le dio Ahí se le fue la bocha Grompos Y puede ser Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Y la pelota amarita Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche en su casa Avanza firme con el balón Regalado el balón Esta situación requiere de calma Rodríguez Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Atentos que se viene el tiro libre Solo 20 minutos Le están quedando este partido Regalaron el balón El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto Ni un lesionado A uno que tuviera problemas Hay peligro en el pase Ojo Muy buen balón En la espalda de la defensa Atentos que continúe En juego la pelota Fernando fue gol Si es que no haya sido gol Pero como La hinchada explotó La alegría Explotó No van un balón Atención que se ve Una sustitución Rodrigo Villar Ahí se viene Y si se le ve Lo clava Ahí está Ahí está Los puede poner delante Han fallado Lo que no lo ventaja Avísenle a mamá Que esto en 9 minutos Se termina Ahí va Habilitado para definir Pelota al área Pero es dominada Por el rival Con tranquilidad Rodrigo Villar Aldo Rocha Flores Sanzores Luis Ángel Mendoza Gabriela Chivier Mendoza Cuidado Que puede terminar en gol ¡Gol! ¡Bueno! Parece que el técnico Va a hacer un cambio Le sacaron la pelota Al arquero ¡Ojo! ¡Y le pega Con un tubo! ¡El palo se fue! Y la gente Pero muy disfrutada Por el árbitro Le pegaste Con una caja ¡Con un papel horrible! ¡Gol! ¡Gol! Ahora sí Comenzamos Con las alegrías ¡Golazo! Es un golazo Que hay que ver Si van a buscar Ampliar la ventaja O ahí se queda Anoten el nombre Del arquero Este va directo Al no top ten Se acercan las navidades Fin de año Cumpleaños Algo Porque este regalito Increíble Anda regalón El arquero Este gol Será definitivo En el resultado Del partido Habrá Tres minutos De tiempo agregado Una Necesitan Para empatar El partido John Meneses ¿Será que se viene El gol Ahora? Se ha terminado Este partido Señoras y señores El árbitro Señala el final El árbitro Si va a dormir Él Se va a dormir En el estilo Se va a dormir O FYI Se va a dormir Gracias.